Los deberes y derechos de los jóvenes Alabado sea Allah, dueño de los mundos Que en decir el noble Corán Eran jóvenes que creían en su Señor Y les aumenté su guía Doy testimonio que no hay más Dios que Allah Y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él Con sus familiares y todos sus compañeros La fase de juventud es una de las fases más importantes de la vida Del ser humano La fase de fuerza corporal Madurez, vitalidad, actividad, donación Gran esperanza y abertura a la vida Lo que me duda es que los jóvenes son el pilar de la nación Su corazón palpitante, su fuerte abrazo De modo que nadie puede negar su papel importante En la construcción de la patria Y en el desarrollo de las naciones El noble Corán describió la etapa de juventud Como la etapa de fuerza entre dos debilidades La de la infancia y la de la vejez Dijo Allah a la badusia Allah es que los crea débiles en la infancia Luego los fortalece en la juventud Y finalmente los debilita nuevamente con la vejez Por eso la profecía y el mensaje se dan en la juventud Dijo Allah a la badusia contando la historia del profeta José La badusia con él Y cuando alcanzó la mayoría de edad Le concedí el discernimiento y la sabiduría A través de la revelación Así es como reconvencio a los que hacen el bien Y hablando de Moisés La badusia con él El conocimiento a un erudito sin que fuera joven El profeta Abraham La badusia con él Se enfrentó a la adoración de los ídolos Siendo joven Dijo Allah a la badusia Así que el sagrado Corán Se refirió a la prudencia e inteligencia Del profeta Salomón La basía con él Cuando era joven En este contexto Dijo Allah a la badusia Le hizo comprender a Salomón El veredicto más justo Y a ambos les concedí conocimiento y sabiduría El profeta Moisés La basía con él En su juventud Era sincero y fiel Lo que incitó a la hija del hombre devoto Mencionar estos buenos modales Según el noble Corán Una de ellas dijo Oh padre Contrátalo Pues que mejor que contratar a un hombre fuerte y honesto Allah a la badusia Se dirige a Yahya La basía con él Encomiéndole la responsabilidad De la ciencia Y de la predicación En la edad de la juventud De la fuerza Y de la voluntad firme Allah a la badusia dice Dada la importancia de esta fase De la edad del hombre El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Aclara Que Allah a la badusia Interrogará En el más allá Al siervo Sobre esta fase De juventud Esto para que el hombre Se esfuerce Por sacar el máximo provecho De ella Y aprovecharla Para su propio interés Y el de la gente El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Dijo El día del juicio Los pies de todos los siervos No darán un paso Antes de que Les sea preguntado Sobre cuatro cosas En que ha gastado Su tiempo de vida En que empleó Su conocimiento Como consiguió Su riqueza Y como la gastó Y acerca de su cuerpo Y que ha hecho con él El islam Presta especial atención A los jóvenes Les consagra derechos Y les asigna deberes Tienen derecho A la enseñanza Orientación Y buena formación El noble Corán Nos cuenta La actitud De Luqman El sabio Hacia su hijo Le inspiró Las buenas modalidades Y le exhortó A la reforma A la donación generosa Y a calificarse De buenos valores En este sentido Allah la Badosía dijo Recuerda Cuando Luqman Exhortó a su hijo Diciéndole Oh hijito No dediques Acto de adoración A otro Que a Allah Pues la idolatría Es una gran injusticia Y dijo también Oh hijito Sabe que aunque Una mala acción Fuera Del peso De un grano De mustaza Y estuviera Escondida Bajo una roca O en algún Otro lugar De los cielos O de la tierra Allah Sacará la luz Y les preguntará Por ella Allah es sutil Y está bien Y está bien informado De lo que hacen Oh hijito Haz la oración Ordena el bien Y condena el mal Y sé paciente Ante la adversidad Porque esas son cualidades De la entereza Y rechaces A la gente No rechaces A la gente Y no andes Por la tierra Como un arrogante Allah no ama A los presumidos Ni a los engreídos Sé modesto En tu andar Y habla sereno Que el ruido Más desagradable Es el rebuzno Del asno Era exactamente La misma actitud Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Hacia los jóvenes Les prestaba Especial atención Se esforzaba Por formarlos Preparar Y arraigar En sus mentes Los principios De la pura religión Del amor Al conocimiento Y distinción Ibn Abbas Narro Que el mensajero De Allah Dijo Un día Estaba detrás Del profeta Y me dijo Oh joven Te voy a enseñar Unas palabras Guarda Allah Y te guardará Guarda Allah Y lo encontrarás Ante ti Si pides algo Pídelo a Allah Y si necesitas Ayuda Acude a Allah Y conoce Que si todo el pueblo Se reúne Para beneficiarte En algo No te beneficiarán Excepto en lo que Allah Ha escrito para ti Y se reúne Para perjudicarte En algo No te perjudican Salvo en algún En algo Que Allah Ha escrito sobre ti Las plumas Se han levantado Y las hojas Se han secado Después de una buena Enseñanza Y de una Capacitación Eficaz Los jóvenes Tienen derecho A la integración Hay que embujarlos Cada uno En el marco De su ciencia Sus medios Y competencias A las posiciones Del trabajo De la dirección Y la responsabilidad Esto es lo que Hacían El profeta Salallahu alayhi wa sallam Cuando se aprovechaba Al máximo De las diversas Potencialidades De los jóvenes Embujándolos A participar En las batallas De la vida Confió La confidencialidad De su llamamiento A un joven De Dieciocho años A saber Al Arqam Ibn Abel Arqam Que Allah Esté complacido Con él Cuya casa Era la sede Del profeta Salallahu alayhi wa sallam Y a sus compañeros Que Allah Esté complacido Con ellos Al comienzo Del llamamiento Al islam El profeta Salallahu alayhi wa sallam Nombró A Osamad Ibn Zayyb Que Allah Esté complacido Con él Líder del ejército A la edad De dieciocho años Omar Ibn al-Khattab Que Allah Esté complacido Con él Invitaba A los jóvenes A su reunión Junto a los ancianos Y los consultaba En varias cuestiones Decía No es necesario Que la temprana edad De uno De vosotros Le envida Dar su opinión Porque la ciencia No depende Ni de la juventud Ni de la vejez Sino que Allah Concede A quien Él quiere Su reunión Agrobaba a jóvenes Entre ellos Abdullah ibn Abbas Que Allah Esté complacido Con él De quien Omar Que Allah Esté complacido Con él Dice Dispone De una lengua Que no cesa De interrogar Y de un corazón Que razona Incansablemente Esta atención No se limitaba A los jóvenes Sino que Se extendía También A las muchachas Que desempeñaban Un papel En la creación De la civilización Islámica Desempeñaban Un papel Tanto en la guerra Como en la paz A este respecto Se cita A Asma Benta Abibakr Que Allah Esté complacido Con ella Y su gran papel En la migración Profética Proporcionaba Alimentos Y vividas Al profeta Y a su padre Abubakr Que Allah Esté complacido Con él En su viaje De inmigración A Medina Las mujeres También desempeñaban Un papel Importante En los momentos Más difíciles Y críticos En los campos De batalla Rescataban A los heridos Daban agua A los guerreros Como en el día De Uhud Anas Que Allah Esté complacido Con él Dije Vi a Aisha Hija de Abibakr Y a Umu Suleim Llevar los tanques De agua Sobre sus espaldas Vaciarlos En las bocas De los soldados Volver a llenarlos Y luego Venir a Vaciarlos En las bocas Y así Sucesivamente Dicho esto Espero que Allah Nos perdone A todos Alabado sea Allah Señor del universo Alabado sea Allah Con su mensajero Muhammad Sus familiares Todos sus compañeros Y aquellos que les siguen Con bondad Hasta el día Del juicio final Las obligaciones De los jóvenes Son numerosas En primer lugar Deben estar equipados Con la ciencia La comprensión Y la educación Permanente El progreso científico Sigue creciendo Nuestros jóvenes Deben seguir Las novedades Considerar Las exigencias Del mercado laboral Y de la patria Deben utilizar Los programas Las Basantías Y las experiencias Necesarios Para hacer frente A los desafíos Allah No ordenó A su profeta Que pidiera Crecimiento De una cosa De la vida cotidiana Excepto La ciencia En la que dijo Y di Oh señor Señor mío Acrecienta Sin construir Y que hace perder Allah La barucía Dice No caminen Por la tierra Con arrogancia Poesía No se abrirá Por su andar Ni tampoco Podrán Igualar A las montañas En altura Para ser tan Imponentes Como ellas El profeta Sallallahu Dijo Hay tres cosas Que hacen perecer Una complacencia Perseguida Una pasión Obedecida Y el orgullo Que impulsa A cada uno A adoptar Solo su opinión En tercer lugar Hay que reactualizar El establecimiento De la intención De servir A la religión Y a la patria Se paga tanto Como se tiene La intención Sincera El profeta Sallallahu Dijo Las acciones Son por sus Intenciones Y cada asunto Es por la intención Con que se hace En cuarto lugar Hay que aprovechar La oportunidad Para desplegar Más esfuerzos Y al mismo tiempo Aprovechar Que el camino Es todavía Largo Y la responsabilidad Es tan pisada Vivimos un mundo Tan turbulento Que como da oportunidad A quienes Trabajan Seriamente Y cumplen Plenamente Sus obligaciones Para ser Realidad Nuestras ambiciones Y alcanzar El lugar Que buscamos Tanto para nosotros Como para nuestro país Es necesario Desplegar Al máximo Esfuerzo En nuestro trabajo En quinto lugar Hay que Volver a la patria Su deuda En materia De educación Formación E integración La patria Tiene derecho Sobre sus habitantes Que viven Sobre su suelo Se alimentan Se alimentan De sus bienes Conservan Sus recuerdos Y su historia Hay que armarse De la buena voluntad De la ciencia Y de la creación Nuestro lema Es la lealtad Y la generosidad Para servir A esta patria Y defender Sus territorios Oh Allah Bendice a nuestros Jóvenes Protégelos De toda desgracia Guíalos Hacia la construcción Y la urbanización Guíalos Hacia lo que Es reforma Protege A nuestro Egipto Y a todos Los países Del mundo